Bienvenidos al módulo 6. En este módulo abordaremos situaciones conflictivas, ¿de acuerdo? Vamos allá. Nuestra labor sería una prevención y promoción de la salud. Para ello pensaremos en unas relaciones igualitarias, donde hemos de activar al paciente o al igual. Ello se llamaría empoderamiento. La negociación consiste en un proceso de interacción comunicativa donde ambas partes tienen unos intereses. Acercar posiciones establecería una relación igualitaria y nos llevaría a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Veremos que la negociación no es el único estilo comunicativo, ¿de acuerdo? Esta imagen es muy representativa y los tipos básicos serían el ganar-perder y el ganar-ganar. Es este segundo el que nos interesa más. Aquí no subrayamos tanto la posición, sino que subrayamos el acuerdo. Informamos y nos interesa que se llegue a un acuerdo y la otra parte se quede satisfecha, con lo cual fortalecemos las relaciones a largo plazo. Por ejemplo, cuando requerimos un cambio de turno. No pensaremos únicamente en cuál fue el turno anterior que consiguió mi compañero. Además, cuál es su situación vital, lo cual serían unos intereses, unos valores, sino pensaremos también en una relación a largo plazo, ¿de acuerdo? Porque seremos compañeros durante muchos años. En el ganar-perder no pensamos tanto en el otro y se contraponen más argumentos, se discute y no interesa lo que piensa la otra parte. También se habla del estatus, lo cual no es conveniente en la relación ganar-ganar. Pensar en una traenera o en una socatira nos ayuda a pensar en equipo. La traenera sería el ganar-ganar. En el modelo de influencia interpersonal no sólo está la negociación adecuada para pacientes con alto nivel de autoeficacia, sino que también podríamos recurrir a un consejo inoculado, ¿de acuerdo? Donde se movilizan las discrepancias del paciente, ideal para pacientes cerrados, conservadores. O el explícito, donde se le aclara una realidad con objetividad. Además, también existe la persuasión motivacional, en la cual se le hace pensar o se presentan escenarios que favorecerían el cambio. Esta da lugar a hablar de la entrevista motivacional, muy, muy interesante, con pacientes drogodependencias o con pacientes que necesitan cambiar de costumbres. La confrontativa, esa persuasión confrontativa, es adecuada para pacientes más preparados para la percepción de eficacia. Y también se utiliza, en la entrevista motivacional, en fases más avanzadas, por ejemplo, de la deshabilitación tabáquica. Es decir, cuando nuestro paciente está más preparado, más fuerte hacia el cambio. Tenemos aquí unos ejemplos muy valiosos de cara a explorar la motivación al cambio, a dar un consejo inoculado de explícito y a persuadir. Os pueden ayudar bastante para ir practicando. ¿Hemos de negociar siempre con nuestro paciente? No. Hay veces en los cuales, o situaciones, donde un informe médico no relevante o no necesario, o donde se nos solicitan cosas no adecuadas, deberíamos utilizar técnicas como las que ya se han hablado, como el banco de niebla, el disco rayado, con las cuales conseguimos dar no. ¿De acuerdo? Ello nos hace recordar unas cosas que veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por su atención. Gracias.